muy buenas qué tal estáis corazones espero que estéis teniendo un viernes espectacular bueno ya lo he dicho en otros vídeos pero desearos a todos un maravilloso puente por favor si vais a salir de viaje tener muchísimo cuidadito con la carretera que lo importante es llegar esto sabéis que es como los concursos y los sorteos y demás lo importante es participar y demás pues esto más importante todavía vale pasarlo bien aquí estoy para acompañarlos en el viaje pero por supuesto que no se os olvide que lo importante es llegar vale además este puente es el más largo y uno de los más potentes del año así que bueno pasaroslo muy bien a ver si podéis aprovechar para disfrutar con vuestros familiares y los que tenéis que trabajar en este puente pues tampoco está mal oye hay mucha gente que aprovechan los puentes y los festivos para trabajar porque hay demanda así que oye de lujo que no falte el trabajo y aquí estamos tanto para un lado como para el otro para las dos caras de la moneda para haceros compañía para que se os haga el tiempo más ameno y sobre todo para informaros que no vea cómo está la cosa bueno asqueroso completamente asqueroso y repulsivo lo que vamos a hablar en este vídeo la verdad que yo alucino con la prensa del corazón en algunas ocasiones y a dónde están dispuestos a llegar algunos con tal de tener ciertas primicias antes de continuar con el tema por favor pediros por supuesto como siempre hago que le deis al botoncito de suscribirse al lado del canal tenéis un botón que dice suscríbete bueno pues tú te suscribes es un botón que es gratis que a la gente le gustan mucho los botones que son gratis tú te suscribes le das a su le da y bueno ya está entra entra a formar parte automáticamente de nuestra familia y aquí te enterarás de todo el chisme de tus famosos iba a decir favoritos pero claro aquí están vuestros famosos favoritos pero para alguna gente no alguna gente viene a ver cómo despedazamos y desmeduzamos algunos relatos no como por ejemplo el de rocío carrasco no que es un relato que ya nadie compra la verdad es que cada vez que salgo a la calle sinceramente incluso viniendo por parte de gente que no siguen fielmente el mundo del corazón saben algo y de oídas por lo menos han ido escuchando cosas y lo que se siente en la calle es rechazo hacia sálvame hacia la fábrica de la tele y hacia el relato no creíble de rocío carrasco bueno ya sabéis que gloria camila después de pesadillas en el paraíso que de hecho no ha terminado ella todavía en estos momentos tendría una exclusividad hasta que terminara el reality ya sabéis que hay unas galas unas entrevistas no después están colaborando los debates en fin todavía queda la final gloria camila se ha visto muy saturada ha estallado ha petado y ha decidido retirarse de los medios hasta que pueda ya sabéis cómo es la salud mental que dependiendo de todo pues no sabes cuánto tiene lo importante es que vuelva cuando te encuentres al cien por cien nosotros le mandamos un abrazo enorme todo nuestro apoyo todo nuestro cariño y que vuelva cuando tenga que volver aquí estaremos no para escucharla y para recibir la me ha hecho mucha bueno iba a decir que me ha hecho mucha gracia pero realmente me ha causado repugnancia el tratamiento que le ha dado maría patiño a lo que le está pasando a gloria camila no hay la salud mental siempre usándose como excusa que cara tan dura no sé qué tremenda tremenda la feminista que ya no sabe cómo arrastrarse y cómo quedar peor para seguir manteniendo su puesto en la fábrica de la tele pues bien familia ya sabéis que esto se le está juntando con otro marrón con otra papeleta que se le viene y seguramente coincida con su vuelta y es que esta gente no dan puntadas sin hilo y seguramente lo estén reservando para pegarle la hostia y perdón por la palabra pero pegarle el palo gordo cuando ella se encuentre fuerte y quiera volver de lo que no hablan en tele 5 absolutamente para nada ni siquiera para desmentirlo es sobre ese papel que se está diciendo que es falso y que una perito caligráfica está diciendo firmemente que no hay ninguna duda de que han presentado un papel falso en el juzgado vale ojo cuidado porque vamos si de repente se confirmase que hay un papel falso que han presentado para acusar a ortega cano de maltratador se terminan de caer por completo todas las tonterías de la fábrica de la tele y este relato que quieren mantener por narices realmente si yo soy sincero desde mi punto de vista el relato ya se cayó con la segunda temporada de bueno perdón con la segunda sentencia de la demanda que antonio aviles puso vale ya la primera era potente porque salían a la luz los acuerdos que habían hecho con la fábrica de la tele con fidel con rocio carrasco quitar demandas y demás no pero ya lo que salió en el recurso eso ya fue para hacerle un doble no sea ahí básicamente hablaban ya de que el testimonio que contó rocio carrasco no era verás estaba manipulado no era cerrado interesado en fin ahora quieren buscarla a la madre biológica de gloria camila y ya se está empezando a hablar fuertemente de que próximamente estará viajando a españa para hablar se supone que la mujer no viene de malas se supone que va a venir por lo que me ha llegado se supone que viene a bueno a decir que está ahí a decir la gloria camila que ella está ahí para lo que necesite que la vida ha sido dura y que bueno en fin sería muy oportunista y una forma muy asquerosa hacerlo realmente yo creo y esto lo tendría que comprobar pero ponerme usted en la caja de comentario que para que los hijos adoptivos quieran saber de los padres biológicos son ellos los que tienen que dar el paso de buscarlos vale no lo contrario la madre presentándose en un programa de televisión en españa se estaría saltando esto a la torera ya no sé yo si podría tener consecuencias legales de un país a otro pero tendría muy poca vergüenza vale a ver por lo que se cuenta y lo que se dice estos hijos que son de rocío jurado y de ortega cano desde hace más de 25 años serían fruto de una familia desestructurada del padre no se sabe nada de la madre por lo visto ya se sabe ya se está tanteando el terreno y además esta señora en su momento tenía seis o sea con gloria camila y jose fernando serían seis que rocío jurado en su momento incluso estuvo pensando de traerse los seis para que no se quedaran sin sus hermanos no lo pasa que ya seis era como dónde vas sabes seis no y se trajo a los pequeños hay otros hermanos que son mayores son mayores los hermanos vale había una que por entonces tenía doce me ha parecido escuchar había otro de ocho estamos hablando de que pueden tener estamos hablando de que pueden tener entre 5 6 7 8 6 tienen unos años más que gloria camila y jose fernando vale ellos son los dos pequeños y esto no se puede emitir en televisión o sea esto como lo hagan va a vender mucho porque va a ser mucho el morbo no lo vamos a negar pero el que se preste y el que el que coja eso el que se preste a hacer eso no sé yo si va a estar bien mirado o no depende cómo se lo tome la gente y depende cómo sea el relato pero es un palo y tú no tienes por qué obligar a alguien si no es él el que quiere saber de sus padres biológicos tú no tienes por qué obligar a alguien no forzar a que alguien descubra ese secreto vale o sea que lo busque por su propio pie si le interesa que tiene sus métodos me imagino en fin esto es un escándalo la familia está muy cabreada la familia está tremendamente enfadada y veremos a ver por dónde sale esto familia decirme ustedes qué pensáis os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo